Ministerio del Interior Así es, ese es el objetivo, especializar, dotar de mejores competencias a nuestros investigadores a fin de dar una mejor respuesta, una mejor investigación del homicidio. Un delito tan grave amerita, el delito más grave que existe en nuestra legislación penal, amerita asimismo la mejor preparación de los investigadores. En ese sentido, el perfil del curso orienta a materias específicas del tratamiento de la escena del crimen, el tema criminalístico, el tema de inteligencia, manejo de información, operaciones básicas de inteligencia y otras materias como especialmente, como había señalado, el tema de la parte humana. Estamos hablando de un delito muy grave en donde los familiares, especialmente las víctimas, pueden requerir nuestra asistencia, nuestra comprensión para poder llevar de una forma holística el tratamiento del crimen, no solamente como un delito, sino todo lo que lleva a su alrededor. Así es, existe una metodología de medición del desempeño en todos los ámbitos del quehacer policial. Es una metodología que los lleva a la Dirección General de Operaciones, en donde se establecen ciertas variables de cumplimiento de metas, objetivos. En este caso, nosotros, es la cantidad de casos resueltos en un determinado periodo y ahí, obviamente, los mejores se van premiando, ¿no? Porque el resolver más de un caso por mes, por lo general, son tipos de... son clasificaciones que lo hace la DGO y ahí los más destacados son premiados. El reconocer la labor investigativa es, sin lugar a dudas, la motivación que el investigador requiere o necesite. Se debe resaltar que todo reconocimiento profesional, la dimensión humana, que mejora, indudablemente, el desempeño investigativo, el desempeño de ustedes que requieren ser reconocidos. Un reconocimiento no es tan solo el de visitar por su trabajo, va mucho más allá. Es mostrar interés genuino por las personas, por sus resultados, de los esfuerzos y de su trabajo, así como el impacto dentro de la institución. Este reconocimiento a su trabajo, compañeros, necesariamente va a aportar a su autoestima. Les va a dar fuerza para lidiar con un enorme complejo, que es el panorama criminalístico que se presenta hoy en nuestros días, ayudándoles a identificar sus fortalezas y generando el mejor de los destinos en su investigación. La política de reconocimiento, sin lugar a dudas, genera una conducta productiva de pertenencia, es el resultado del mando que reconocen ustedes, investigadores, su entrega y su productividad. Tengan a bien recibir este reconocimiento por parte de la Policía Nacional, y les auguramos muchos éxitos en su vida profesional, y que esto les sirva como una motivación más en su quehacer policial. Gracias a ustedes. Pienso que desde hace años atrás la institución debió haber reconocido todo el aspecto investigativo, todo el aspecto de esfuerzo y trabajo a los policías, siendo una institución de ayuda a la ciudadanía, siendo una institución que nos debemos a la ciudadanía. Pienso que esto siempre se debió haber hecho, en todo caso, gracias a la institución y al Ministerio del Interior mismo, que nos dan estas menciones por el esfuerzo que se ha realizado, porque como ustedes conocen, nosotros también somos miembros de familia, y es un esfuerzo no netamente solo de ONU, sino familiar, sino de toda la familia, el esfuerzo de toda la familia. En relación a la investigación, lo que hemos realizado nosotros, aparte de la... gracias a la institución igual, por habernos perfeccionado nuestros conocimientos, de acuerdo a la base investigativa, nosotros nos basamos integralmente en la investigación de campo, en la escena del delito. En situaciones técnicas de transmisión, tanto el asesino, en este caso el delincuente, deja indicios, ¿cómo se los va llevando? En base a eso, el descubrimiento de la falla, del error del delincuente, hace que nosotros lleguemos a establecer la materialidad y la realidad, ¿cómo se fundamenta un hecho? La verdad, para nosotros como investigadoras de la DINASED, todos los casos son importantes, y a todos los casos le damos la importancia y aplicamos todos nuestros conocimientos, que gracias a Dios nos ha brindado la DINASED, y lo hemos adquirido en nuestros años de servicio. Creo que no sería un buen policía si no deseara destacarme. Todos los policías deseamos sobresalir y tener reconocimientos. No le puedo ocultar el particular orgullo que siento de pertenecer a esta dirección tan importante como es la DINASED.